Ah, ah, yo nunca me detuve y nunca me voy a detener Me acuerdo de los tiempos que no había ni un polo, che Cuando estaba batido y del coro yo era la che Me puse pa' lo mío un dos, tres microphone, che Y la vuelta se me dio, aunque muchos subestimaron Quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron Recuerdo los judas que un día lealtad me juraron Lo hicieron por duda en verles, ellos nunca creyeron No, no, ahora la cuenta pa' ser melón Un par de asistentes ya no contesto ni el phone Yo lo conozco por eso hago que no sé quiénes son No me venía en la calle, ya no ando en misión Porque qué hora los cheques llegan desde casa Y la vuelta que yo tengo no se pasa Aprendí que la envidia se disfraza de amistad Ready pa' ser ya que tú la vayas a necesitar No pierdo la humildad pero sé que pocos son puros Se acercan por tu plata cuando te ven lleno de oro No aguantan un mal tiempo, se empalan cuando te oscuro La baja ensucia el plan pero al final te limpia el cara Yo nunca me detuve y nunca me voy a detener Me acuerdo de los tiempos que no había ni un polo che Cuando estaba batido y del coro yo era la che Me puse pa' lo mío un, dos, tres, microphone che Y la vuelta se me dio aunque muchos subestimaron Quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron Recuerdo los judas que un día lealtad me juraron Y ahora, mírame ahora, todo me sale bien porque que yo lo hago de cora Lealtad dice el tatuaje que mi antebrazo decora Y más debajo hay una moña que me da la hora Tengo redia mi gente, mi familia y mi señora No salgo del estudio, del banco, de una emisora Pero todo lo hago a sola, tengo mucho que perder Mi único amigo americano y viene en un papel No, no, no tengo broki Guillermo en Ford pero hay pa' la Cherokee Hay pa' los Jordan pero sigo con mi croquis Camuflao de la envidia como de Thorlocki Y ya pasamo' de rock, ya en el coro hay municiones Vigilo las demas, yo nunca estoy de vacaciones Te pongo a coronar y te pruebo pa' ver tus intenciones Soy fan de la lealtad pero crecí entre las traiciones Yo nunca me derribo y nunca me voy a detener Me acuerdo de los tiempos que no había ni un polo che Cuando estaba batido y del coro yo era la che Me puse pa' lo mío un dos o tres micrófone che Y la vuelta se me dio Aunque muchos subestimaron Quisieron tumbarme el sueño pero se durmieron Recuerdo los judas que un día lealtad me juraron Lo hicieron por duda en verles yo nunca creyeron No, no Uh, 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 uh Gracias.